Bien, a esta hora de la tarde nos encontramos con el alcalde del centro poblado de Chiclín, Percy Sánchez, para que nos pueda informar sobre las quejas que vienen de una u otra manera haciéndonos llegar los vecinos de este sector, ya que vemos a diario vehículos de carga pesada, la maquinaria, en todas las áreas públicas, y es el malestar y la mala impresión que se llevan los visitantes que suelen frecuentar los fines de semana. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, amigo Jorge Guerre, Canal Tele 3. Como me ves, ahorita en la tarde sigo trabajando, he venido a coordinar con la policía para que ya se vayan estos maquinistas, porque yo he venido, como les he dicho, como he llamado al Susec, coordinando con la policía, y la policía ya se comunicaron con los dueños, que vengan y saquen sus maquinarias. Todos estos carros deben salir. Sí, ellos, lamentablemente, como he dicho en la televisión, ellos han sido intervenidos y ayudados también, porque los han estado extorsionando, ¿no? Entonces yo no podría decirte en el SESC, a la hora que hablé con John, porque fue rápido. Pero ahorita ya he venido a coordinar con la policía y los han llamado los dueños que se retiren de una vez. Tanto estas pesadas, todo esto, como estas máquinas que están al frente. No solamente vemos maquinaria, agrícola, alcaldes, y no vemos también unibuses que llevan pasajeros para las agros exportadoras. Bueno, voy a hablar con la dueña del ómnibus, ¿no?, para evitar problemas, ¿no?, y que retiren su ómnibus a una cochera. ¿Están los vecinos? Los vecinos se quejan, ¿no?, y tienen razón, porque en la plaza de armas está prohibido estar los carros parados. Pero vuelvo a repetir, ya estoy viendo, ya estoy solucionando estos temas ahorita, y estoy corriendo con la policía, por eso yo he dicho que voy a venir, estoy acá, nunca, en los problemas a dejar, digo, ¿qué? Estoy ahí, nunca me corro, estoy dando la cara. El metro está considerado sala restricción. Así es, o sea, está prohibido totalmente que estén camiones, trailers, volvos, aquí en la plaza de armas estacionados. Por eso, ese camión, voy a hablar con el dueño que lo retire, esto ya urgentemente le ven sacarlo, más de un rato han llamado los dueños, junto con esos bolquetes que están allá, que se retiren de acá. No pueden estar en la plaza de armas en sus carros. Así que, bueno, Jorge, yo sé que los pobladores que viven alrededor de la plaza de armas tienen esta incomodidad. Tienen razón, yo le doy la razón, y estamos trabajando para que no esté esto así. ¿No hay posición por parte del comisario? Me acaba de decir, no, ellos ya se comunicaron con los dueños para que me iban a llevar estas máquinas. Hoy día, o más tarde, no sé, pero mañana no deben amanecer. Y yo les he dicho que si amanecen mañana, yo estaré mandando una queja al comandante de Paiján. ¿Esas maquinarias prestan servicio para la Ledo? Sí, son maquinarias que ya, hasta ante la queja también, que hemos presentado, que mucho humo hay, ¿no?, que malogran la ropa, malogran la salud. Ahora van a utilizar estas máquinas para que no haya el humo, el agranicio, la polvadera, eso que malogran. Efectivamente, alcalde, la norma, es claro, está prohibido menos de cuatro kilómetros cerca a una población. Perfecto, 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 yo te doy la razón, Jorge, jamás te digo no. He venido, estoy acá, yo he llamado al sector, el testigo, a la cuestión de media hora, que iba a hacerlo, que se lo lleven, y van ahí, van a venir a llevárselos, ya, porque he coordinado con la policía hoy. Y mañana, como te aburro, si se me hacen aquí, su multa, pues si no yo mandaré un documento al comandante de Paiján. Y esto va para todo el distrito, porque también vemos, no solamente en Chiclín, vemos en Chicama, Sausal, que en las vías públicas, pues, parquean unidades, y eso de otra manera, pues, está prohibido. A veces, Jorge, tengo que decirte que cada uno nos ha elegido por ser autodidio, ser responsable de nuestro lugar, ¿no?, y trabajar, ¿no? Entonces, yo estoy aquí, y estoy enfrentando las cosas, ¿no? Como te voy a repetir, he coordinado con la policía, para que ya se retiren todas estas máquinas pesadas, que dan mal aspectos alrededor de la placer, porque totalmente prohibido, totalmente, ¿no? Entonces, en estos momentos, estoy aquí, no me muevo hasta que vengan los dueños y que se vayan, pues. Si no, de todas maneras, su multa, pues. ¿Se va a despejar? Sí, sin su multa, ¿no? Y con los dueños del ómnibus voy a conversar, el señor del camión también, que se retire, para que no le ponga multa, y lo que está frente al museo, al ex-museo, porque ya no es museo, ¿no?, este, se retiren también, y no estén ahí. Eso es lo que... ¡Suscríbete al canal!